Bienvenidos una vez más al mejor show de internet Aunque ustedes no lo crean hay muchos culeros que me dicen Siempre dices que vas a hacer una segunda parte de un conteo y siempre te vale verga culero Y efectivamente me ha valido verga pero oh por dios Si uno de los mejores videos de este canal y uno de los más vistos no fue el top los Call of Duty más culeros Cosa que si bien en Youtube estuvieron bastante tranquilitos Aunque si había dos o tres culeros que decían el típico No mames, tú que vas a saber hijo de tu puta Ok había muchos de esos pero en TikTok el pedo explotó Si ustedes van a ver esos videos cortados porque ya saben que a TikTok los peluceo bien culero Verán una cantidad de viewers y de pinches comentarios con el típico ¡Ese estaba bien verga! ¿De qué me estás hablando? ¡Cállate puto! Ok cállate Entonces hoy vengo con la parte positiva de todo esto Y repito para que no existan ese tipo de comentarios Es mi puta opinión culero Y mi puta opinión vale más que la de todos No no es cierto o sea vale lo mismo Pero he de decir que estoy bastante versado en el tema Entonces si yo pienso esto cállate el puto cico Primero escucha mi opinión Y luego si quieres dices tiene razón o no la tiene Pero primero escucha ¿Ok? Entonces ya sin más dilación vamos a ver El top mejores Call of Duty de la perra puta historia Este es el Game Night Show Top Yo soy Luis Pérez Y vamos a empezar con su puta madre En el puesto número 5 tenemos un Call of Duty Que definitivamente se quedó en nuestros corazones Y a pesar de tener una de las peores putas ediciones especiales Que yo he visto en mi puta vida Una cantimplora pa' que guarde mi pisto Y que encima no sirve hijo de tu puta madre Dejando ese pedo de lado La realidad es que Call of Duty 5 World at War Uno de los nombres más putos complicados de pronunciar Se queda en este puesto Porque implementó un chingo de cosas De entrada metió el famosísimo Y ya bastante conocido modo zombies Un modo de juego que se quedó para la posteridad de Call of Duty Y hoy en día no podemos imaginar un videojuego De la franquicia sin que tenga este modo integrado Pues adivinen qué Hijos de su puta madre Este fue el primer culero que metió el modo chumbich Además de que el puto modo de juego era casi injustísimo Los pinches zombies hasta como que te jalaban Te morías bastante rápido Pero definitivamente este videojuego sí que creaba machos alfa Porque en vez de andarse quejando de que la historia ya no está tan chida Pues digamos que la historia valía verga Y prácticamente no había una historia tal cual que contar Pero aquí es cuando los fans salen a relucir Y decir ¿Sabes qué? Si esta pendejada no nos cuenta una historia Nosotros la creamos con los murales que estaban en las paredes Tenía de los mejores mapas de zombies que aún hoy en día son viables Para seguir jugando Además de que metió un chingo de armas Que sin duda alguna se volvieron un icono de la franquicia Fuera de este pedo Call of Duty 5 realmente no es un videojuego Que resalte por encima de los demás La neta es que su multijugador está bastante bien Además de que nos llevaba a una guerra antigua Y el modo historia a pesar de estar decente No llega a ser icónico Como otros que sí lo hicieron Pero el implementar el modo de zombies La verdad es que le deja el puesto ganado Y claro que sí Se lo merece Muy bien Call of Duty 5 War at War Juéguelo si usted no lo ha jugado O mejor juegue No sé Otra cosa Algo mejor que un Call of Duty Neta hay muchas cosas En el puesto número 4 Tenemos un Call of Duty Que para mí Creo que fue al que más me he enviciado En mi perra vida Y aunque fue el que probablemente Más jugué en toda la historia He de decir que no Por eso es mi favorito Ni de puto chiste Call of Duty Black Ops 2 Nos lleva a una época futurista Exactamente Era de los primeros juegos Que a pesar de no llamarse Modern Warfare Nos llevaba al futuro Concretamente al 2020 Algo No me acuerdo 2025 creo Y la neta es que no lo pudieron Haber hecho mejor Call of Duty Black Ops 2 Si bien está basado en el futuro No tiene mecánicas Que hacen que el juego Este rotísimo ¿A qué me refiero? Que no existían los putos jetpacks Los saltos gigantescos Valían verga Este juego era un Call of Duty Tal cual Llevado un pedo terrenal Y es de decir Que si este está aquí En esa puta posición Es básicamente Por su multijugador Para mí El Call of Duty Black Ops 2 Tiene el multijugador Más perro balanceado De la historia de Call of Duty Y si algo es bueno En estos videojuegos Es que tiene que ser balanceado A día de hoy En esta puta franquicia O utilizas una puta arma O prácticamente no juegas puto Porque esa arma Está más rota Que la chingada En este caso No pasaba Si podías jugar Con absolutamente O me atrevería a decir El 90% de las armas Y si era relativamente bueno La partida salía bien Les terminabas Tirando los perros El enjambre Y mira Terminabas como un puto chat Y es de decir Y es de decir que en YouTube Este juego La rompió La rompió muy cabrón Aquí los pinches especialistas Del Call of Duty Como Willyrex y Stax Se volvieron Unos putos héroes Para nosotros Los que jugábamos Esta franquicia Y prácticamente No había nadie Que no estuviera jugando Este videojuego Porque era divertidísimo El multijugador La campaña Estaba bastante bien Para hacer una secuela Del primer Black Ops Y es de decir Que el modo zombies Aquí es donde yo creo Que tuvo su punto Más bajo Porque si bien No era malo del todo La realidad es que El Black Ops 1 Y el primer Call of Duty Tenían unos zombies Mucho mejores Los mapas La verdad es que No estaban tan chidos Al final intentaron Meter el pedo de Origins Que nos contaba Más o menos este pedo Ya había viajes en el tiempo De repente ya empezaron Sus mamadas De que había unos demonios Ya el juego Se fue a la verga Desde ese mapa Pero es decir Que no era tan malo Y además tiene uno De mis mapas favoritos De zombies Que es Mob of the Dead Oh por Dios Si no le metí horas Esa mierda Saqué el easter egg Como 1500 putas veces Y neta Ese es un mapa Que a día de hoy Se la sigo cromando Como a nadie cabrón Entonces Black Ops 2 Número 4 Definitivamente se lo merece Un Call of Duty Muy balanceado Y si usted no le entró Pobrecito Netan Pobrecito Vámonos con el juego Que yo le daría La medalla de plata De la saga Call of Duty Y este es uno Que revolucionó El puto género Pinche Call of Duty Ya venía escalando Para arriba La verdad es que Un juego antes La había hecho muy bien Pero sin duda Con este se consolidó Como un multijugador Que a todo el puto mundo Le gustaba Si Call of Duty Hoy en día Vende como vende Este fue el primer hijo De su puta madre Que empezó con ese pedo Call of Duty Mother Warfare 2 Es prácticamente Como si el multijugador Fuera perfecto No sé cómo explicarlo El culero Te daba una sensación De poder Cuando te sacabas Las pinches rachas De bajas Que era como de No mames No puede ser Que estos hijos De su puta madre Tengan un contenido Tan chingón En un videojuego Que prácticamente Si lo analizas bien Probablemente no sea tan bueno Pero no sé cómo Verga le hicieron Mother Warfare 2 La neta es que disfrutaba De muchas cosas muy buenas Como repito El multijugador Era increíble Tenía armas Putas icónicas Como la pinche fama De ese videojuego Era de no mames Metió el mapa este Del aeropuerto Que estaba Verguísima La chingada Y además Tiene una de las mejores Campañas que yo he jugado Campaña que por cierto Fue polémica Por el pedo De la misión En el aeropuerto Donde matas Un chingo de gente Neta ustedes Si vivieron en esa época Sabrán que se hizo Un puto desmadre Los papás decían Mi hijo está jugando Un videojuego Donde matas gente En aeropuertos Cabrón Puta madre Se cortaba las venas Y este juego Yo creo que parte De su gran fama Fue por esta misión Y la neta es Que lo hizo muy bien Porque salió del paso Como diciendo Güey Esta mamada es para mayores O sea que sus hijos Lo estén jugando No es mi culpa Es culpa de Gameplanet Que chingue su madre Y todos como No pues la neta Es que tiene razón Y además Integró a personajes Bastante icónicos Que hoy en día Ghost Pues salió De este videojuego Y aún hoy en día Todos lo seguimos amando Juega en la campaña De Modern Warfare 2 Creo que recibió Una media remasterización Aunque no tan chida Pero definitivamente Es un juego Que si tú Eres fan de la saga Call of Duty Debes amar Sí o sí No hay de otra Ok bigos Ok Modern Warfare 2 Fue de lo más chingón Pero que pudo haber sido Mejor que estos culeros Justamente cuando Infinity War Estaba creando Estos Modern Warfare Salió el culero Que ya había creado Call of Duty 5 War at War Y nos puso en la piel De una de las mejores Campañas que yo he visto En la saga Call of Duty ¿Cuál es esta campaña? Obviamente Para mí En mi opinión La campaña de Black Ops 1 Ha sido insuperable Hasta día de hoy El peor de las campañas De Call of Duty Por fin se estaba convirtiendo En algo relativamente serio Y con Black Ops 2 Se notaba Que ya habían aprendido Y la gente de Treyarch Dijo Puta madre Me voy a amarrar de aquí Y voy a hacer la mejor Puta campaña Y lo es Call of Duty Black Ops 1 Tiene la mejor campaña De Call of Duty Neta el pedo De todas las misiones Los escenarios Todo prácticamente Te llevaba A una de las mejores Cosas que yo he jugado Y yo creo que por eso Lo tengo en este top Porque antes Para Call of Duty La campaña era importante A día de hoy Después de Black Ops 2 Creo que todas las campañas Se fueron A la re mega verga Culeros Y la neta es Que eso está muy culero Porque antes Un Call of Duty Se componía de los tres pedos De zombies Campaña Y multijugador Y en mi opinión Este es el culero Que más serio se lo toma Call of Duty Black Ops 1 La realidad es que Tiene una campaña Simplemente para mi Impecable La única Relativamente buena De Call of Duty Obviamente no está Al nivel de campañas Tan chingonas Ok O sea Está bien Es el número 10 Pero de la saga Call of Duty Que en realidad Es un 7 Todo el tiempo Pero esta campaña Es el 10 De Call of Duty Pero no solo eso Tenía bueno Sino que también El multijugador Estaba bastante bien Y con mapas Que yo no sé Como verga No han sido remasterizados El mapa de la jungla El mapa de la habana No mames Chinga tu madre Nomás digo nombres Y se me para el puto pito De los chingones Que estaban El pedo de tener Las armas de oro Y aquí fue donde El pedo del YouTube Explotó Y por fin dio A conocer esas caras Como Willyrex y Stax Que digo que se consolidaron En el Black Ops 2 Pero en el 1 Empezamos a ver Por lo menos yo Sus gameplays Y dije Wey Esta verguisima Call of Duty Black Ops 1 La neta es que lo tiene todo Y he de decir Que los zombies Son la verga Aquí si Los mapas Todos están Chingoncísimos A la chingada Y terminar El pedo del videojuego En el mapa de Moon Neta No saben ustedes El pedo de descubrir Ese easter egg Donde volabas A la verga A la tierra Era simplemente Mágico Y como quisiera regresar A esas putas épocas De chavalín Donde me emocionaba Cuando veía Todo el pedo De los zombies De Black Ops 1 Neta Este juego Es simplemente Una perra Joya Ok Número 2 Call of Duty Black Ops 1 Te lo mereces papito Y mira Pinche beso En el Joyopo Atrayer Te mamaste Con este Call of Duty Neta Te mamaste Ok Vigo Si este es el Call of Duty Perfecto para ti Como es posible Que haya uno más arriba Que este Si alguien puso En el mapa Call of Duty Fue este videojuego Antes incluso Medal of Honor Era mejor videojuego Que este Pero les voy a decir Que Infinity War Se sacó la polla Y enseñó Que este videojuego Iba a ser un parteaguas Para antes Y después de la saga Efectivamente Estoy hablando Del Call of Duty Que es prácticamente El número 1 Este culero De no haber existido Call of Duty No existiría hoy mismo Cabrones Así se los pongo O si hubiera fracasado Pues prácticamente No estaríamos hablando De él En este programa Estoy hablando De Call of Duty Modern Warfare O Call of Duty 4 Modern Warfare Esta mamada Para que ustedes Entiendan el contexto De este pedo Si hoy en día Ustedes escuchan A cada rato La palabra Call of Duty Por todos lados Es gracias A este puto videojuego Señores No hay de putas otra Este videojuego Empezó a implementar Un chingo de cosas Y así como ustedes Lo ven hoy en día Porque si lo juegan De hecho hay una Remasterización En Playstation 4 Y Xbox One Que si ustedes Pueden comprar La van a conseguir Como en 200 pesos Y ustedes seguramente Van a decir Wey pinche juego Está bastante limitado Pero para su puto tiempo Señores Este juego Fue un antes Y un después Tenía una campaña Verguísima Si bien para mí No está al nivel De Black Ops 1 Porque obviamente Era digamos La primera Relativamente De la nueva generación La neta Es que no estaba Para nada mal Además de tener La misión icónica De Chernobyl Que está puta madre Verguísima La chingada Los killstreak O rachas de bajas La neta Es que no eran tantas Pero digamos Que era lo chido Para ese momento Tenían mapas Mucho más cerrados Y la neta Es que el balanceo En este Era otro pedo Se los juro Que este pinche Videojuego Fue el que para todos Los que vivimos En esa época Nos dijo Call of Duty Ahora existe Y sin este juego No existe nada Pregúntenle a ustedes A todos los fans De Call of Duty Cuál es su favorito Y todos les van a decir Que es este Porque fue El que inició Todo Y gracias a eso Tiene un pinche lugar En nuestros corazones Que simplemente No va a ser suplido Por absolutamente nadie Por más Call of Duty Que hagan Por mejores gráficos Que se vean A partir de este Nadie lo va a suplir Porque sin este No existirías Cabrón Es como Si dijeras Güey ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu mamá o tu papá? Obviamente tu mamá Ella fue la que te dio la vida Y este Este es la madre De los Call of Duty Espero que les haya gustado Este top Ya saben que pueden Dejar su like Su comentario Y comenten Cuáles son sus videojuegos De Call of Duty favoritos Por ahí dejen un top 3 No más Porque también No mamen Ya saben que pueden Compartir el video Con sus compillas Que les late el pedo Del gaming Y obviamente La saga Call of Duty Espero que se suscriban Al canal Porque neta Me apoyaría Un verguero Este fue el game Nos vamos